Solo para amas, la muñequita consentida Para las que fueron, las que son Tu sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, mi amor ligero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, pa' que me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero Pronto se olvida Están las cocidas de papi Si tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero, pero hoy no puedo No olvidita, no olvidita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero Pronto se olvida ¡Gocita!